Es una chica muy linda, muy carismática, que va a estrenar hoy precisamente su disco de larga duración que acaba de grabar. En la radio ya se le escucha el tema No Me Importa, así se llama, vamos a ver de qué se trata la letra de la canción. Pero ella hizo su debut como solista realmente en el masivo que hicimos de siempre en Domingo en Zacatecas, así que la patada de buena suerte se la dio a los zacatecanos. Aquí está en escena, Vivi Gaitán. Adelante. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!